Espero que te vaya bien, León. León se niega a renunciar a su pequeña ilusión. Porque León estaba muy triste. Me di cuenta porque me abrazó muy fuerte, como si nunca me quisiera soltar. Y buscando respuestas. Pronto te darás cuenta de que la verdad es otra. Yo puedo recurrir a la ciencia y hacerme una prueba de ADN con Luz. Ya le hicieron esa prueba a Eus y a la niña. Pero no a mí y a ella, mamá. Yo voy a demostrar como sea que Luz es mi hijo. Momentos decisivos en Luz de Luna. Hoy 9 y 30 de la noche en América.